... Estamos tú y yo también de aniversario. ¿Por qué? Este escenario nos juntó hace ya muchos años. Bueno, no tantos, hace cinco. ¿Cinco añitos? Cinco, seis, sí. Qué buenos recuerdos de este teatro. De siempre, de siempre. La latina es punto y aparte. Bueno, yo siempre he dicho que tú eras muy valiente, lo eres. Pero aterrizar en Madrid, sin haber rodado un poquito la hora por los alrededores de España, y decir, venga, que entramos aquí, es de valientes. Apelo, apelo, apelo. Y haciendo ensayos generales, con prensa además también, es decir, que realmente nos tiramos a la piscina. Pero bueno, yo espero que haya agua y saldremos nadando, ¿no? Espero. Bueno, ahora toca reír, reír bien. Es una comida muy bonita de algo que yo creo que en el fondo todos hemos vivido. Bueno, yo creo que a quien no le han dicho, prefiero que seamos amigos, ¿no? Yo lo he dicho y me lo han dicho a mí también. Por lo tanto, ya está una cura de espanto. Bueno, ¿cómo es ese personaje tan divertido que habéis creado? Porque además ha sido un éxito en Francia, ¿no? Durante muchísimos años. Sí, de Lauren Requiera, hizo una obra allí, con dos personajes, que era esta. Y bueno, aquí se ha adaptado a España, a personajes españoles. Aunque Luis es argentino, pero es español. Y bueno, pues tiene mucha gracia. La gente va a estar con una sonrisa continua en la cara. Y es actual, es una mujer actual de hoy en día, de 50 y algo, y que se pone el mundo por montera y que decide cambiar las reglas de una amistad. Y a ver qué pasa, no se puede contar más. Hay que venir a verla, siempre hay que venir a verla. Hay muchas sorpresas, además. Bueno, según viendo este pequeño pase que hemos visto, yo creo que te la has llevado muy a tu terreno el personaje. Es muy tú el personaje, ¿no es? Yo no soy tan coqueta, ni me pongo tan coqueta en un momento dado, ni tan torpe, ¿no? Esta es Claudia, ¿no? Es Claudia y... Pero bueno, todos tienen personas. Es decir, lo mismo Natalia la Culumeta, que las de Sofocos, que Ana en el Trópico, todas tienen parte de mí porque soy yo quien lo hago. Por lo tanto, mi voz, mis ojos, mis manos, es mi alma la que pongo en el personaje. Por lo tanto, mucho de mí tiene, ¿no? Lolita, ya para ir terminando, cuando tú... Pero yo nunca conquistaría un nombre o intentaría conquistarlo como Claudia. A mí ya me tienes conquistado, pero bueno, es otro tema aparte. Pero cuando miras un teatro así tan maravilloso, vacío, y empiezas a imaginar que ya el primer día lo vais a tener lleno, hasta la bandera, eso da vértigo, emociona, ¿qué da? Eso no quiero ni pensarlo, porque entonces me caigo aquí al suelo, redonda, me voy a la calle y salgo corriendo. Es decir, que prefiero ni pensarlo. Pero sí agradezco que la gente venga al teatro y nos llene, claro que sí. ¿Mejor momento profesional o uno de los mejores? Uno de los mejores momentos profesionales de mi vida, ¿no? Tengo que darle muchas gracias a Dios por llegar hasta aquí, por estar como estoy, por la salud que tengo, por lo guapa que estoy, y sobre todo por tener la familia que tengo, mis compañeros, y un trabajo, ¿no? Que hoy en día ya es muchísimo. Bueno, hasta Claudia, ya para terminar, tiene algo muy especial que tiene frases como muy lapidarias, ¿no? Estas de labrar en piedra y decir, cuando te has quedado mirando al pueblo, y dice, sí, amigos, ¿no? Amiga. ¿Cuál sería esa frase que definiría el personaje de Claudia en esta obra? ¿Sería esa a lo mejor? Muchas, tiene muchas. Pero hay una frase que yo creo que está muy clara, que es, yo no quería comprar un sueño, quería que viniese él solito, y sí, había soñado seducirte entre mis flores. Rojas, no amarillas, ¿eh? Porque esa es la del Tour de Francia, ya sabes. Sí. Bueno, y ya cuando veamos al otro, al que nos ha sido infiel, al amigo Yasser le diremos, no, no, tú y yo, preferimos que seamos amigos, ¿no? Ya lo cogeré yo por banda. Espérate, espérate. Lolita, muchísima, bueno, no se dice suerte, se dice mierda. Mucha mierda. Y a disfrutarlo, porque si tú disfrutas nosotros también. Gracias. 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 Gracias.